Empezamos lo anunciado. Yolanda Torres comienza la entrevista con el doctor Juan José Morillo Velasco, quien es miembro del Consejo de la Judicatura. Muchísimas gracias, bienvenido doctor. Vamos de inmediato con usted, si me permite un momento, tengo un problema. Muy bien, ya, gracias. Doctor Juan José Morillo, él es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, doctor, en Jurisprudencia Especialista Superior en Derecho Administrativo. Doctor, los cuestionamientos al concurso de selección de jueces no cesan por parte devedores, la Comisión Nacional de Anticorrupción, aspirantes a jueces, analistas y líderes de opinión. Dicen que no hay transparencia en el proceso. Yolanda, muy buenos días. Un gusto a toda la teleaudiencia y radioaudiencia. Mire, creo que aquí es importante mencionar y señalar que el Consejo de la Judicatura, durante los procesos que ha realizado, como el de evaluación de la Corte Nacional de Justicia, que lo hizo el año anterior, y este, precisamente, tiene más transparencia, legitimidad y legalidad que otros procesos que se han realizado en el pasado. Como Consejo de la Judicatura, hemos dado siempre prioridad, atención a que la ciudadanía, a que las verdurías que se han conformado, tengan toda la información respecto a cada una de las fases. Prueba de ello, que desde el inicio, se ha publicado toda la información en el sitio web del Consejo de la Judicatura. Al indicar que no hay información, que no se ha entregado información, es algo totalmente falso, que no es apegado a la realidad, pues la información ha sido colgada y ha sido entregada por todos los canales que son requeridos, y, adicionalmente, hemos siempre estado prestos a invitar o a acoger a cualquier tipo de veeduría o observatorio que desee intervenir en la verificación del proceso como se ha venido realizando hasta la fecha. Bueno, obviamente aquí hay versiones encontradas, porque usted dice que a los veedores se les ha dado toda la información, sin embargo, Joana Maldonado dijo aquí en este programa que se cuestiona la plataforma digital, no solo por sus errores, sino también por ser programada internamente, lo que le podría dar la posibilidad de manipulación de los resultados. Disculpe, Yolanda, creo que es una apreciación que no es apegada a la realidad. Aquí, primero que no existe un informe técnico que pueda indicar que la plataforma puede ser manipulada. Yo creo que aquí es importante ya empezar a cambiar la forma de querer intervenir dentro de los procesos. Nosotros hemos dado una apertura total, no hay un informe técnico que a usted le indique que esa plataforma informática puede ser manipulada. Eso es de un informe técnico, no de una veeduría que ha visto procesos, y puntualmente, me voy a referir a lo puntual, son dos errores humanos que es lo que hasta el momento tenemos identificados, no es una falla del sistema, son errores del uno en relación al tema de un envío de un correo masivo que no tenía un dato real, es un envío de un correo masivo, pero no ha dado ninguna puntuación o calificación, y lo otro es un tema de un recalentamiento del sistema que se dio por negligencia del consejo anterior, en el cual trabajaba con licencias gratuitas, no eran licencias pagadas, y también que no habían programado un proceso. Adicionalmente, nosotros, frente a la problemática económica en relación a que vive el país y falta de recursos, hemos venido esto programando, está ya aplicado a los procesos, pero aquí no se puede hablar de que hay un sistema que es fácil de manipulación, que es un sistema en el cual se han realizado actividades irregulares, inescrupulosas, y si es que así lo considera... Doctor, no cree usted que ha faltado, de todas maneras, a ver, cuando hablamos de transparencia también hablamos de dar la suficiente información y que sea oportuna, que sea en el momento preciso, ¿no cree que a usted también les ha faltado algo de comunicación y más bien ha habido contrasentidos, como pedir confidencialidad? ¿Sería esto para nosotros un contrasentido, que se hable de transparencia y se pida al mismo tiempo confidencialidad? Mire, la confidencialidad se ha hablado en un momento específico. En cuanto hay datos personalísimos en relación a la prueba psicológica, yo no puedo exponer a una persona a que la ciudadanía conozca los resultados de una prueba psicológica, no saben, médico, eso es confidencial, absolutamente confidencial. Es como que usted vaya a una clínica y en una clínica le diagnostican una enfermedad y eso no puede hacerse público. Estamos hablando de confidencialidad en relación a las pruebas durante el proceso de preparación de esa prueba teórica y miren nosotros, al momento de publicarse se pierde la confidencialidad. Son momentos de los que hemos hablado, pero lasimosamente se trata de alguna manera de espiar estos puntos y pretender indicar que bajo la confidencialidad no hemos entregado nada. Yo tengo registrado, disculpe Yolanda, tengo registrado alrededor de más de 50 entregas de información a las veedurías y usted ha citado una de las personas de veeduría, pero usted vea que han sido invitados tres veedores a su programa, la coordinadora, el doctor González y un licenciado Paladines me parece. Pero usted va a ver que no hay coincidencias inclusive en lo que manifiestan los tres veedores. Esa no es la circunstancia nuestra. De arranque la veeduría, ponerse de acuerdo y poder establecer, incluso en la sesión del Consejo de Participación Ciudad de Control Social, cuando se tocó el tema, un informe parcial, se habló de que hay dos instancias dentro de la veeduría o dos posiciones. Entonces, ahí sí ya es complicado para el Consejo de la arquitectura que existan varias posiciones al respecto. La verdad sí, han habido tres veedores aquí, pero todos han tenido, aunque no hayan coincidido en el tema puntual, pero todos han tenido cuestionamientos al proceso del concurso. Usted ha mencionado que hay actores políticos que aún quieren meter la mano en la justicia. ¿Quiénes son los, usted dice, las oposiciones o las críticas nacen de estos sectores? Mire, elegir Corte Nacional de Justicia a lo largo de la historia ha levantado varios intereses en varios sectores. En esa circunstancia nosotros nos hemos alejado, por ello nosotros nos hemos alejado totalmente de cualquier circunstancia que pueda pretender de alguna forma interpretar de que aquí existen cálculos para poder llegar a obtener un rédito en alguna esfera dentro de lo que se manifiesta. Aquí el Consejo de la arquitectura es un organismo totalmente técnico, que quiere desapartarse de cualquier línea, sea política, sea económica, sea social, lo que corresponda. Nosotros tenemos que hacer un trabajo totalmente técnico para que esto no se embarque en lo que pudo haber sido en el pasado. Aquí hay una elección transparente, debe caminar de esa forma y alejado totalmente y realizar una elección totalmente limpia. Perfecto, eso de parte de ustedes. Ustedes se han mencionado que hay actores políticos que tienen intereses todavía y que están tratando de dilatar inclusive la fecha para que se realice el concurso. ¿Quiénes son? Mire, creo que en este momento la ciudadanía se ha podido formar un criterio en relación a esos actores. Como le digo, hay varios actores que pueden andarse de alguna manera. ¿De qué sectores vienen? ¿De qué sectores vienen? Estamos hablando de sectores de la anterior administración, hablamos de los correístas que durante nueve años manejaron todo el tema judicial metiendo la mano en la justicia, hablamos de nuevos actores, hablamos de candidatos a la presidencia. ¿De quién estamos hablando? Asamblea, ¿de dónde quieres? Estimada Yolanda, creo que es un momento político dentro del país, lastimosamente esta renovación ha cruzado con un espacio político en el cual se puede estar dando muchos factores y jugándose muchos intereses dentro de los procesos. En ese sentido, yo puntualizar en este momento no lo voy a hacer, sino es más bien dejarlo que la ciudadanía pues tenga un criterio, se forme un criterio y ellos puedan emitir su opinión al respecto. Bueno, muchas gracias doctor, vamos con Carlos Vera desde Guayaquil, que tiene más inquietudes para usted. Gracias Yolanda, yo no lo voy a dejar, yo voy a insistir, pero antes, doctor, buenos días, bienvenido. Le recuerdo que le faltó una persona entre los que han comparecido aquí para criticar el concurso, que fue una de las juezas, que dijo que ella se salía de eso. Entonces son cuatro. Celebro que usted sea el primero para explicar y defender el proceso. Y sobre eso, antes de retomar lo de Yolanda, a mí lo que me ha intrigado e indignado es que haya un problema de climatización y no haya un responsable. Es que hayan mails ficticios, dijeron ustedes, que reconozcan que viene de la plataforma, que digan que estaban haciendo pruebas y se les fue, y no haya un responsable. Y pasen el asunto del florón, está en mis manos, ya en mis manos, ya pasó. Auditoría de la Contraloría. La Contraloría va a darles una respuesta en 50 días del sistema informático cuando el concurso ya haya terminado. Supongamos que dice que eso fue torcido. ¿Qué hacemos con los jueces que ganaron? ¿Los quitamos? ¿Cómo sabemos a quiénes se perjudicó? ¿Por qué en este rato no dicen, miren, hemos separado a esta gente responsable de aquí y están en investigación? No podemos acusarlos de que son ellos, pero responsables de esa área son. Y, ah, ¿ustedes están jodiendo todos los días con la auditoría? Bien, aquí hay una auditoría técnica independiente. Me acuerdo de un especialista en estos temas, por si acaso, pero es en el electoral, porque es el técnico que conozco. No estoy ni insinuando que sea ahí. Enrique Mafla, en siete días, da un informe. Ya, contentos, señores, porque como usted dice, la prioridad sigue siendo tener una corte completada, constituida, y no le sorprenda que haya intereses atrás. Siempre los hubo. Los hubo cuando la asamblea en la que nombraba a los jueces, y entre los partidos se repartían las cuotas de la corte, se llamaba Suprema de Justicia, y cada partido tenía su representación. Recuerdo que algunos nominaron jueces extraordinarios, como el MPD, que puso al exrector de la Universidad Central, Camilo Mena. Entonces, mi pregunta viene, ¿por qué ustedes no han dado estos pasos para darle la transparencia que le faltó al concurso? Carlos, muchas gracias. Buenos días. Aquí es importante señalar que aquí no se ha perjudicado a nadie. Aquí estamos recién caminando hacia las fases donde hay puntajas. Hace dos semanas acabamos de entregar las calificaciones de los méritos. Ya, como no se vio que hay una circunstancia anómala dentro de esas calificaciones, ahora ya los culpables son los postulantes. Ya calificaciones muy bajas, han reprobado, han sacado. Recién vamos este sábado a realizar la prueba teórica, en donde se están jugando otro puntaje adicional. Entonces, aquí que quede claro, aquí no hay un perjuicio absolutamente adecuado. Hay una aclaración. Bueno, ya que habla de méritos, ¿cuáles fueron los parámetros para evaluar probidad, sana crítica e interpretación hermenéutica? Para quienes no están familiarizados con esto, yo estudié algo de leyes. Sana crítica es el criterio que hay que aplicar cuando no hay un caso legislado, por ejemplo, e interpretación hermenéutica, como me enseñaban en la católica, es la que tienen que hacer los jueces de las leyes. ¿Cómo han evaluado estos tres aspectos? Sí, mire Carlos, aquí es importante indicar que nosotros hemos establecido dentro de este reglamento, es bastante riguroso, los principios de Bangalore. Los principios de Bangalore, los principios internacionales para el comportamiento y incluso procesos para selección de jueces a nivel internacional. Esto va atado al artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, que habla respecto a la probidad notoria de los postulantes dentro de un proceso que quieren acceder a la función judicial. Dentro de este tema de probidad, pues se ha establecido como requisito una declaración juramentada en relación al tema de la probidad, se ha establecido canales de verificación, como son declaraciones de impuestos a la renta durante los últimos tres años. Tienen que transparentar información a través de superintendencia de compañías, superintendencia de bancos, incluso podemos nosotros hacer una coordinación con UAFE y otros organismos pertinentes que nos permitan establecer factores que podrían determinar que no existe una probidad, no existe calidad humana. Falta un punto, que usted lo ha mencionado y no sé si lo investigaron, o está en los temas de verificación, como usted le llama. Relación entre ingresos y bienes o patrimonio. ¿Lo verificaron? Exacto. Es lo que le estamos manifestando, porque a través de unas declaraciones dentro de los impuestos a la renta y otros organismos, como son registros mercantiles o de la propiedad, se puede llegar a establecer cuál es el ingreso y qué patrimonio tiene el postular. Pero doctor, eso implica creerles lo que dicen, y por supuesto, algunos dirán lo que les conviene. Y descubrir una cosa distinta significa que ustedes tengan una especie de sistema propio de investigación a ver si les están diciendo la verdad o no. ¿Tienen eso? Primero, hay un principio que es el de colección de acciones entre instituciones públicas, artículo 226 de la Constitución. Y segundo, creo que es lo más importante y desde ya, invitar a la ciudadanía que se realice un verdadero proceso de impugnación ciudadana. Sí, señor. Esto va a ser en el mes de enero y necesitamos que la ciudadanía presente todas las quejas que se tengan o impugnaciones en contra de los postulantes. Con esto van a ayudar a que lleguen personas absolutamente transparentes, absolutamente honestas, que quieran ir a un puesto tan importante sin ninguna atadura ni ninguna vinculación o conexión inadecuada, porque eso es lo que sucede. De acuerdo. Y de pronto tal vez, claro, están afectando, o hay grupos que no quieren que lleguen jueces porque no están vinculados y aún tienen conexiones con las personas tradicionalmente que han pretendido que la justicia. ¿Cómo usted que usted volvió a esa materia? Y yo le iba a tratar después, ya, usted volvió a esa materia. Le voy a pedir que me conteste sí o no. La Comisión Anticorrupción, que dijo que debía anularse el concurso, está vinculada a esos grupos que no quieren que se concreten jueces, ¿sí o no? No, no creo. No. Porque la Comisión... Oscar, no, sí o no, nada más sí o no. Oscar Ayerbe. No. Oscar Ayerbe, que está tras la crítica de esto, ¿sí o no? No tengo información. El gobierno, ¿sí o no? No. Los que tienen pendientes de enormes casos de corrupción en la Corte Nacional, ¿sí o no? Sí. Ok. Esas pistas son importantes. No me contestó la pregunta anterior. ¿Qué han hecho con los responsables de este relajo que ha desprestigiado el concurso y que quedó en la climatización y que quedó en los mails ficticios? Aquí es importante indicar que el Consejo ha establecido dos acciones. La primera es presentar una denuncia penal en la Fiscalía a fin que se investigue si es que con base a los informes internos que se nos ha presentado por parte del Departamento de Tecnología se ha indicado que es un error humano. Y mientras tanto siguen trabajando allí, ¿siguen trabajando allí? Mire, como Consejo de la Judicatura nosotros hemos tomado acciones internas en las cuales hay personas que no podemos desprendernos porque es un limitante totalmente el tema de talento humano. No lo puedo creer. Si es de nosotros. O sea, los tienen a ustedes aquí, cogidos. O sea, perdón, en mis cerdas sí se los tienen apercollados. O sea, ah, ahora resulta que no pueden prescindir de esos técnicos. O sea, eso es un sabotaje a ustedes por parte de ellos. Carlos, lo que se han hecho es tomarse medidas adecuadas dentro y controlar precisamente de que no se produzcan estas circunstancias, como usted ha llamado, que tenemos un sabotaje interno. ¿Controlar cómo? Pero nosotros con mayores efectos de seguridad interna hacia esos funcionarios que, lo que han dicho es un error humano, ellos en ese sentido ya no realizan estas pruebas. ¿Ustedes creen que ha sido un error humano? Mire, creo que como abogados y como personas creemos en el principio de inocencia, inicialmente deberá demostrarse, al final de cuentas, si es que aquí existe una circunstancia anómala o irregular. Doctor, eso está bien para los jueces, pero no para usted que es un superior de ellos. Mire, hemos iniciado un control disciplinario también interno. Estamos en camino a establecer si es que se trata o no de un error involuntario como ha manifestado. Otra cosa, ¿qué pensar de que en la fase de méritos hayan calificaciones tan bajas? Mire, ahora hay una reforma del Código Orgánico de la Función Judicial. Salió publicado el Cedilla de ayer, en el cual se estaban estableciendo ya parámetros, en los cuales se determina que 50 puntos deben corresponder a méritos y 50 deben corresponder al resto de fases. Así es. Así se ha establecido el nuevo Código. Estamos viendo en este momento que 25 puntos hay un promedio dentro del proceso de entre 10 a 20. No ha habido un 25 perfecto. Eso es grave. Porque los méritos sí son importantes. Es grave. O sea, ninguno está sin tacha. Porque si hubiese uno sin tacha en esos parámetros de méritos, tendría 24 a 25. Nunca personas que habían pasado ni siquiera por un juzgado. Eran personas totalmente nuevas y afines a ciertas estructuras que querían que lleguen a la Corte. Correcto. En este momento ahora, el pretexto, y también se está cuestionando a un grupo respetable, importante, que son los judiciales. Ahora ya han salido a decir que este reglamento beneficia a judiciales. Mire, aquí lo importante es que lleguen personas que conozcan del sector judicial. No podemos pagar, o el Estado no puede pagar a personas que lleguen a prender a la Corte. Qué bueno que usted menciona esto. Porque hay personas que conozcan. Esto lo dijo Johanna Maldonado, el lunes aquí. Dijo exactamente eso. Que veían ellos que las calificaciones favorecían a quienes venían de la práctica judicial. ¿Están premiando la experiencia o hay algún indicador que los favorece en verdad? De ninguna manera. Aquí es un reglamento que respeta las tres fuentes. Aquí hay tres fuentes, que vienen docencia, libre ejercicio y carrera judicial. Ok. Todos tienen las mismas oportunidades. Sin embargo, aquí lo que prima es la experiencia. La experiencia es un concurso de especialidad, Carlos. Cuando nosotros llegamos a evaluar la Corte Nacional de Justicia, encontramos que un profesional del derecho y juez, que tenía una experiencia en derecho administrativo, estaba procesando temas penales. Así es. Ok. Es que eso es una irresponsabilidad. Doctor. Entonces este concurso está yendo hacia la especialidad para que hayan personas que tengan conocimiento. Y usted mencionó, disculpe, Carlos, a una persona que se retiró del proceso. Esa persona que se retiró del proceso que estuvo en su programa. La jueza. Es jueza en este momento, pero Carlos estaba aspirando a materia laboral y tiene una maestría en comercio exterior. ¿Qué tiene que ver con la materia, Carlos? Entonces aquí lo que se ha hecho es establecer un reglamento para que sirvan específicamente los méritos que van orientados a la especialidad. Gracias. Si en el pasado cualquier cartón les hacían valer, yo hoy presento una maestría en industrial y le hicieron valer, aquí ya no. No, aquí deben postular las personas que se han preparado para ir a esa sala especializada. Recordemos que están yendo, no al juzgado de primer nivel, están yendo a una instancia superior que es donde se realiza la revisión o la casación, perdón, la casación, el control de legalidad de todas las actuaciones de dos instancias importantes. Gracias, doctor Juan José Morillo, por ilustrar por qué ustedes persisten en el concurso, qué correctivos han tomado y qué sentido tiene esto. A propósito de ese recurso de casación para que se den cuenta de lo que está en juego en la Corte Nacional. Ayer rechazaron el del ultracorrupto excontralor Carlos Politfagioni, no el de su hijo, ese fue aceptado. Ya, este señor le sacó cerca de 10 millones de dólares a Odebrecht, de lo que se conoce, y como tiene doble nacionalidad, no lo van a extraditar desde los Estados Unidos. Se burla de todos, y se siente víctima además, y se permite chantajear a otros con todo lo que él les conoce de todos los enjuagres que hicieron en la década que dejó sin plata a este país, y por la cual se culpa solo a este gobierno. ¿Que agravó el problema? Ciertamente. Pero no lo creo. ¡Gracias por ver el video!